...palabras, pero también a Ana María, también a Álvaro, que están aquí presentes. También quiero dar gracias a los familiares de Soren, que están aquí, que ya nos conocemos, a Israel, por estar aquí presentes, por estarme acompañando y por hacerme saber desde esa cama del hospital en Quito que yo era también su hija, que yo era también ya parte de su familia. Quiero decirles a todos los aquí presentes que voy a continuar con mi trabajo académico, voy a continuar con esa tesis que a pesar de las dificultades, pude avanzar un poco mientras estuve en Nicaragua. A pesar de las dificultades, a pesar de muchas cosas, porque no ha sido fácil todo este proceso. No ha sido fácil en lo físico, en lo emocional, no ha sido fácil incluso acceder a la bibliografía, que yo ya podía tener aquí algo avanzado, hubo que hacer muchas cosas para que yo pudiera hacer trabajo por allá. Pero desde allí estaba dándole ese trabajo y cada vez que me sentaba a trabajar en eso, pensaba en los muchachos y pensaba en que yo tengo que ser consecuente, yo lo voy a hacer y tengan por seguro que yo voy a seguir con el trabajo que ellos llevaban. Yo voy a seguir, voy a intentar poner en alto, bien en alto el nombre de ellos, ¿no? Que no se les difame más, que no se hable más mal de ellos, que no se quiera ensombrecer su memoria, ¿no? Ellos eran unos estudiantes brillantes, ellos eran unos jóvenes extraordinarios, unos seres humanos de los mejores que yo he conocido. Y lo daban todo, ellos estaban dispuestos a darlo todo por los demás, y lo daban en las aulas, y lo daban en la cátedra, y lo daban con los compañeros, y así vamos a tener que seguir nosotros dando esa lucha, donde sea, desde la academia, desde nuestros trabajos de tesis, para titularnos, para continuar con ese trabajo que estaba haciendo Juan, para continuar con los trabajos de Verónica, para seguir, porque su nombre no puede quedar manchado, su nombre tiene que quedar muy en alto, y de eso, compañeros, nos tenemos que encargar todos. Su memoria, aunque ellos ya no estén más por estos pasillos, ya no estén más por estas aulas, ellos, compañeros, y ese es un compromiso que les pido a todos, a todos los estudiantes, a todos los humanistas, a todos los profesores, a todos los académicos, a todos los trabajadores de esta universidad, que orgullosamente, a la cual, con orgullo pertenezco, quiero decirles que sigamos con su memoria, que traigamos su memoria, que tengamos siempre presente en estas aulas, en estos pasillos, en estas instalaciones, siempre tengamos la memoria de Verónica, de Juan, de Fernando, y por supuesto de Sore. Muchas gracias.